Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve el adorno a atardecer, el mío en la carúa y mientras durmío, llegué a la cucharada de café, el último café que tus labios construyeron, pidieron esa vez por la voz de un suspiro. Recuerdo tu deseo de poco, sin razón, te escucho sin que escuté, el loco éste no terminó, dijiste un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin poder. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, metí tu pantal, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, yo guía, y dijo por decir, el último café. Recuerdo tu deseo de bocas sin razón, te escucho sin que escuté, que lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de miel. De lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin poder. Y así, con tu impiedad, me vi morir de pie, metí tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad, sin para qué, te llovía, y te ofrecí, el último café. ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, mundo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.